¡Bienvenidos a Gona in Life! Todos los tiempos, ya lo sabéis chicos, hagamos lo que hagamos Buddy siempre vuelve el muñeco de trapo más poderoso de todo el universo Es lo bueno, porque si no se acabaría los vídeos rápido porque le reventamos siempre que podemos Ya sabéis como funciona esto He estado consiguiendo bastantes cositas más, más lo que hemos desbloqueado en los anteriores vídeos Así que hoy vamos a probar cositas como por ejemplo un martillo de Thor Yo creo que lo hemos conseguido, lo tengo por ahí chicos A ver, no lo he mirado porque quiero verlo con vosotros y sorprendernos a la vez Pero hay un martillo en plan Thor, en plan te da en la cara, salen truenos y rayos y movidas Tiene pinta, hoy lo veremos, hoy lo comprobaremos chicos Y además de eso también he conseguido algunos diamantes más y algunas moneditas más Así que igual también pillamos una llama de Fortnite para reventarla y ya veremos Y lo que se vaya viniendo gente, tenemos muchas cosas que probar la verdad Si tenéis ganas no os olvidéis de reventar el botón de like, suscribiros al canal Y activar la campanita muy importante para no perderos nada Y ahora sí, ¿qué pasa Buddy? ¿Cómo lo lleva compañero? ¡Wow! ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo os agita? Es un crack, gente, ya le veis Bueno, es que, a ver, tiene pinta de ser un crack Él se come un chicle mientras le da igual, todo gente, le da igual Como veis he desbloqueado bastantes diamantes más y monedas Que es lo que estábamos hablando antes Así que lo primero que vamos a hacer en el día de hoy gente Pero así del tirancito, ¿sabes lo que te quiero decir? Nos vamos a comprar una piñatita de estas ricas Porque ya sabéis que mientras la vamos reventando, gente ¡Actívanela, hermano! Mientras la vamos reventando, chicos, lo bueno es que podemos igual conseguir ¿Pero qué está haciendo Buddy con la llama del Fortnite, tío? A ver, vamos a ver, Buddy 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 no Eso no está bien, tío ¿Qué está haciendo? ¿Qué trama? No lo entiendo Lo bueno, chicos, es que además de que nos dé premios Podemos a lo mejor volver a conseguir más gemas Así que creo que es un círculo vicioso, ¿no? Gastar gemas en conseguir llamas para conseguir gemas para llamas para gemas Soy un risas Y aparte también nos pueden dar más armas o más movidas Yo creo que puede molar ¿Tú qué opinas, Buddy? ¿Tú qué opinas, compañero? Yo creo que le va este rollo, ya veremos A ver ¿Por qué no empezar, chicos, echando un vistacillo a algunas de las categorías? Y sé que tenemos cositas por ahí, como por ejemplo O sea, hoy vamos a empezar probablemente bastante fuerte En la zona de criaturas, donde probamos el creeper en el vídeo anterior Gente que moló un montonazo Bueno, voy a echar uno No, 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 lo dejamos ahí, ¿no? Teníamos también una especie de vampiros murciélago Que tengo unas ganas de probar Que flipáis O sea, te lo digo Es que tiene una pinta Es que voy a cagar ladrillos con esto, ya verás Va a ser algo muy turbio, Buddy Te va a molar ¿Por qué se apaga la luz? Buddy, ¿por qué estás haciendo con la llama? ¡Ojo! Los murciélagos Los murciélagos, gente Que son inofensivos Todo Pues Dios, qué destroyer Si casi petan la llama por primera vez La vamos a petar muchas veces hoy Pero Vamos a hacerlo otra vez, chicos Es que mola bastante O sea, fíjate cómo se apaga la luz Cuando se apaga la luz, chicos Os recuerdo Porque en el anterior kit de Buddy También pasaba Cuando se apaga la luz Se lía parda ¿Sabes lo que te...? Se lía un montonazo Y ahora hemos roto la llama Que se viene el primer premio 10 gemitas Podrían haber salido más Pero bueno, no está mal Ojo Que aún siguen los murciélagos ahí Dando lo suyo Madre, la llama de Fortnite Como pilla también, ¿eh? Como Como si no hubiera un mañana Y un sobrecito, gente Por favor Chicos Con vuestro like me dais suerte Tío, si no has dejado like Por favor, amigo Dame Dame ese like, hermano Que se viene Más gemas 500 monedas de mierda, tío Bueno, no está mal No nos vamos a quejar, gente La llama está ahí Más gemas se vendrán Eso espero Los vampiros murciélago Muy bien 10 de 10 Gente No perdamos tampoco Las buenas costumbres Que teníamos En el anterior juego, gente Así que ya sabéis Dejad en los comentarios Cuál es el arma Que probemos hoy Que más os mole, ¿vale? De todas maneras Esa era una de las movidas Que quería probar En el día de hoy Pero aparte Tenemos El martillo de Thor Que lo voy a buscar ahora Pero es que hay más cosas Por aquí, ¿eh? En la sección de explosivos Desbloqueamos algo Que también estaba Bueno, tenía bastante buena pinta No sé qué tal estará Pero tenía muy, muy buena pinta Y es unas granadas Especiales Que se llaman Needle Bomb Que son como unas granadas Con pinchos Llámame loco Pero tiene pinta Tiene pinta Que va a molar Confía en papi Confía en papi Vamos a probarlo Uy, la llama del Fortnite Se está animando Ojo a esto ¿Pero qué hace? Lanza los pinchos Se viene Sí, revienta a Buddy Como si no hubiera un mañana Me ha molado Tiene su propio estilo Granadas con pinchos Claro, a la que explota pincha Es una combinación muy buena En general 10 de 10 también Va a ser difícil votar Cuál es la favorita de hoy Pero voy a volver a intentarlo Chicos, pues Para ir reventando a Buddy A ver si nos dan sobres Ese tipo de cosillas Llámame loco, ¿no? Pero si podemos pillar más cosas Es que fíjate que rápido, ¿eh? Es que miro para un lado Miro a la cámara Os miro a vosotros, gente Y ha reventado ya O sea Bien Lo bueno es que Buddy, ya sabes Es súper inmortal Y todo eso Pero me mola Me mola bastante la granada esa Creo que hemos desbloqueado más cosas Aparte del martillo de Thor Que va a ser el premio gordo, yo creo Bueno Igual es un mojón Ya veremos Pero tenemos más cosas Como por ejemplo La plasma sword Que yo creo No soy ingeniero Y tal de láseres Pero que tiene pinta Mira el ovni Tiene pinta de ser una espada láser En plan rollo Jedi Así que ¿Por qué no probarla también, no? ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, pero esto va a ser en plan Bueno, 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 bueno ¡Se viene! ¡Se viene! Pues he reventado la llama por segunda vez, gente Porque Pero no, no hace mucho daño Yo veo a Buddy muy resistente a los láseres Eso es bueno, ¿no? Porque un Jedi contra Buddy Estaría fuera ¿Sabéis lo que os digo? Y eso está bien Saberlo Dame las gemas, tío Dame las gemas Diez gemas Dame las gemas Me cago en tu vida, tío Había 15 gemas por ahí Es que ¡Ojo que se me cae el sable láser! Pero ¿Veis que no le hace mucho daño? Es como que Buddy es inmune Pero Pero lo estáis viendo Si es que no le revienta, gente Si le dejo la espada encima Comprobaciones de papi Los experimentos y eso Si le dejo el láser encima Le va haciendo daño, ¿no? O algo O sea, no sé Tengo mis dudas Pero esto Esto es lamentable, chicos De las peores mierdas Que hemos probado Nunca Ya sabéis cuál va a ser La última de hoy, ¿no? Sí, la habíamos desbloqueado Yo tenía más O sea, tenía bastante ilusión En En que funcionase bien y tal Pero Y también tenemos Que esto también hay que probarlo, gente A ver, no es invierno, ¿vale? No es navidad No No pega Pero me da igual Porque soy un tipo muy loco Y los experimentos da igual La época del año Lo importante es dar amor a Buddy Entonces Tenemos unos firecrackers Y un candy cane O sea, un palito ahí de caramelo Que igual reparte ¡Ojo! Con efectos de nieve y todo Eh, ¿hola? ¿Le ha arrancado la cabeza a Buddy? ¿O he flipado por un segundo, gente? Eh, vale Pues damos un combazo aquí guapo De bastón de caramelito Eso es Ojo que me han dado un extrem Eso es bueno, ¿no? Salía extrem ahí ¡Hala, qué extremo! Con un dulce Soy así de agresivo Creo que hace más daño el palito ese de azúcar Que el sable láser Llámame loco No tiene mucho sentido Pero así vamos por la vida Dame otro sobre Y dame gemas Por favor, tío Gemas Dame gemas O armas guapas Monedas de mierda, tío Si es que siempre caen las monedas de mierda Siempre sale como que hay gemas ahí Pero es que no Yo no lo entiendo, ¿eh? Mira la llama tú Que ya está reventada Está en el último nivel Entonces De la zona de Navidad Nos faltaría probar Los firecrackers Que esto A ver Ojo porque ya aquí Hay overbooking de cosas Pero ¡Mira el valle de Fortnite! Se lo marca Se lo marca, gente Vamos a probar los Firecrackers estos Oh, yeah Esto tiene buena pinta, gente Pues me ha molado Y ahora ¿Se va a quedar el efecto nieve este Todo el rato? Que no te voy a decir que no O sea, que me gusta Está bien No pasa nada, ¿no? Pero que Yo que sé Me parece un poco raro Vamos a probar, chicos Vamos a probar El martillo de Thor ¿Dónde está el martillo de Thor, gente? Que hay que probarlo El martillo de Thor, por favor Oh, creo que va a estar En donde armas frían, ¿no? No nos quedaba nada a probar por aquí, ¿no? Yo creo que no Probamos la katana Hace poco Probamos algunas cosas Pero atentos a esto Lightning Rod Gente Esto Chicos Va a ser destroyer Es que me lo puedo imaginar A ver Igual es un mojón Pero Esto es el martillo de Thor Lo sabes tú Y lo sabe Dios Así que chicos Poneos ahí Que se viene Reventadísimo, buddy Reventadísimo Guapísimo el martillo Claro, el martillo de Thor A ver quién se pone en medio ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Dios mío Es que fíjate Qué movida Cada vez que Le da Le cae un rayo, tío Es destroyer Fijaros cómo sube la barra De KO de Buddy Le acabo de arrancar la cabeza, ¿no? Tiene bastante pinta, sí Que eso es lo que le encanta A Buddy un montonazo Y Lo único Chicos Que no Parece que no funciona muy bien Es contra la llama Porque contra la llama ¿Qué? ¿Hace interferencia la llama Con la electricidad? ¿O qué? Eso no lo he pillado Pero ojo Es que No lo entiendo Bueno Para reventar la llama Tendremos que hacer otra cosita Pero Desde luego Que para mí Favorita igual Esta hoy Bueno, no sé A ver Seguro que hay más cositas por aquí Guapas Como una cacho de sartén Gente Cocinas a la vez que pegas Dos por uno Eso siempre es bueno Y para reventar la llamita Gente Pues por qué no Darle un punto explosivo Guapo Aparte del martillo Llama Tú no te rayes Vamos a ir un poco Con las granaditas Que a las granaditas A la llama Le encantan un montón Así que vamos a reventar La pull Gente A por el tercer premio De la llama De hoy Bueno Mientras reventamos a Badi Igual da sobres también Que eso mola Sobre, 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 sobre Sobre, gente Un sobre, un sobre Chicos Un sobre Se viene, se viene, se viene La gema Las gemas Nunca me tocan Nunca me tocan Las gemas 15 gemas Bien Bien jugado Amigos La llama No sé qué le pasa Pero está en plan Modo resistente Chicos Intentando reventar la pull Pero ni la granada Le hacen nada, macho Pero ¿Qué le hacemos, tío? ¿Con el bazooka o qué? ¿Con el bazooka la llama? Vamos a ver si terminamos De reventar a la llama Gente Que apetece Apetece el tercer premio Chicos Que son tres tarjetas, eh Ojo Ojo que Mientras lanzo cohetes El martillo de Thor Está dando calambrazos Flipas Con los combos, ¿no? Que se monta papi La verdad que eso Está bastante guay Porque, fíjate Es que, Dios mío Es que, Dios mío Badi, pobre, hombre Bueno, pobre Que tiene poderes y eso No rayéis Pero que, madre mía, ¿no? Cómo te está cayendo, Badi Vamos, Yamita Vamos, Yamita Queremos el premio Queremos el premio Y se viene Son tres tarjetas, chicos Si no cae gema aquí Yo no puedo hacer más, ¿vale? O sea, te lo digo 50 gemas Pum 600 Dame un poco más de gemas, tío ¡Un tornado! Que también me vale el tornado Que te quiero decir Dios, el tornado Me ha entrado un hype terrible Ahora quiero verlo Venga, llama Que has pillado como una campeona Ahora está ahí en plan Dolida Que no te rayes Mira a Badi Cómo se hace colega Del martillo de Thor ¿Por qué tú no te haces colega nuestro, Yamita? Yo creo que se quiere ir Joder La dejamos irse ¡Que vengas aquí! Tampoco es eso Pero Badi se ha hecho súper colega Del martillo de Thor, ¿eh? Ya lo veis Mira, le ha metido hasta el cuello dentro Qué buena, gente Vamos a dejar que Badi Descanse un poquito Por el día de hoy, chicos Que se baile unos bailecitos Del buen Fortnite Y cómo no Seguiremos con nuestras investigaciones pronto Eso sí Si dejáis un buen like Si reventáis el botón de like Seguiremos aquí con nuestro amigo Badi Probando mogollón de cosas Que ahora me he quedado Con un poco de hype Por el tornado Que yo creo que puede molar un montón Suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos vemos pronto En los vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós ¡Gracias!